a otra cara. No, eso es absolutamente cierto, sobre todo la parte de la irresponsabilidad. A mí me encanta la irresponsabilidad. ¿Pero la criticas? No, no la critico, la irresponsabilidad nunca. Yo lo que critico son a los ladrones y a los sinvergüenzas, que son los que sean irresponsables, son muy irresponsables de lo que nos está pasando realmente. Pero yo creo que gran parte de las cosas bellas de la vida es la parte irresponsable de la vida. Cuando uno es responsable únicamente, es una persona chata, cuadrada, sin imaginación. La imaginación es un acto de irresponsabilidad plena, como la creación. Quien actúa, quien dirige, quien escribe, no puede ser responsable, por el contrario, tiene que ser absolutamente irresponsable. Maricela, una de las cosas que más te critican a ti es eso, que tiene rasgos de irresponsabilidad en tu trabajo. Y pasa, supongo, que porque tu palabra tiene mucho peso, tu imagen tiene mucho peso en Venezuela, y cuando haces un acto de irresponsabilidad, una tremendura para los que te queremos, la gente se asombra mucho. ¿Estás consciente de tus actos bien definidos los tienes cuando has sido irresponsable? No en el momento, en el momento, ni el término irresponsable, ni el término irresponsable me preocupa cuando escribo, o cuando, por ejemplo, hago un artículo, cuando digo algo. Me preocupa ser fiel a mí mismo, así que me preocupa que lo que yo escriba allí se corresponda con algo que yo sienta, y no con algo que me parezca simplemente oportuno, sino con algo que nazca de mí, que lo sienta, para decirlo así. En ese caso me vuelvo a veces ciego, es decir, digo cosas que a lo mejor no medito mucho, que a lo mejor no pienso todo lo que debería pensarla, pero es que yo no soy un analista, ni me gustaría ser percibido como una persona que da consejos o que indica caminos. ¿Y es ahí cuando algunas personas lo tildan de juez? No sé por qué me tildan de juez. Yo soy el primer pecador, no, para ser juez de nadie. Yo nunca me he atrevido a ser juez de nadie, yo no juzgo a nadie. Yo constato un hecho que a mí me irrita, o que me agrada, o que me, un hecho que yo amo o odio, o detesto con todos los matices que puede tener tanto el amor como el odio. Entonces, en esa base yo escribo para mí, es decir, para mi propia conciencia. Puede ser, como le decía ahorita a Marisela, que en algún momento yo me equivoque, yo suelo hacerlo, es muy posible, porque no lo pienso demasiado. Yo lo que estoy emperrado en mi vida, definitivamente, es en usar la libertad, es en decir lo que quiero decir y no tener miedo. ¿Y hay remordimiento en sus palabras? Sí, muchas veces lo ha habido, muchas veces hay remordimiento, porque alguien te interpretó mal algo que tú quisiste decir. Y bueno, remordimiento es parte de la vida. Yo creo que desde que yo tengo cinco años, yo lo único que tenía es un puro remordimiento de conciencia. Yo ando normalmente con la conciencia muy remordida. Yo no creo que la palabra cuadro, o sea, la palabra irresponsabilidad, sea lo que cuadra acá brujas, para definirlo, ¿no? Creo que más bien sería dispersión en algunos casos. Y otra cosa que es importante destacar, que esa, lo que la gente llama responsabilidad, a veces yo la llamaría pasión. José Ignacio, que conozco de toda mi vida, es un hombre apasionado. Es un hombre que siente una sensación o va a emitir un juicio, y siempre lo hace con pasión y con verdad, desde dentro, ¿no? Eso aplicado tanto a la vida política, a su vida pública, como a su vida entrañable, a su vida amistosa, ¿no? Por ejemplo, cuando José Ignacio te quiere, y eso, que ser querido por José Ignacio es una cosa muy importante, él te insufla de esa misma pasión, te hace sentir muy importante. Fíjate, ese rasgo es lo mismo, quizá cuando una cosa no le parece bien, o no le gusta, él ataca esa cuestión con esa misma pasión. Por lo tanto, a veces el atacado, a veces el halagado, no coincide con lo que José Ignacio piensa. Entonces, es como con los críticos de teatro. Cuando el crítico habla bien de la obra, a ti te parece que es un crítico justo, ecuánime y equitativo. Cuando habla mal, te parece que es un imbécil, un necio, ¿no? Pues quizá esto pasa con José Ignacio, la palabra de José Ignacio hace como la santa palabra. Y si habla de determinado político, de determinado personaje, de determinada situación, si no coincide con el gusto, con la idea que tiene la persona de sí misma, dicen que es un gesto de responsabilidad. Y yo no creo que sea irresponsabilidad, sino pasión. José Ignacio escribe desde lo más profundo de su verdad, desde lo más profundo de su creencia, y esto es lo que la gente a veces lo puede atacar como irresponsabilidad, ese es mi punto de vista. ¿A qué le imprime más pasión, al amor o al odio? Amor y odio es lo mismo, ¿no? Amor y odio son cara de la misma moneda, ¿no? Son sentimientos que no pueden existir uno sin el otro, ¿no? Si no hay en ti una gran capacidad de odio, no puede haber una gran capacidad de amor, y viceversa, si no hay en ti una inmensa capacidad de amor, no tienes capacidad de odio. Son sentimientos irracionales, ambos, bellamente irracionales, hermosamente irracionales, gracias a Dios irracionales, ambos sentimientos. ¿Y es cierto que solo se odian los queridos? Sí, eso es en gran parte cierto. Uno odia lo que ama, ¿no? Uno odia lo que le duele, uno odia aquello que le afecta la vida, aquello que entonces está dentro del terreno de sus sentimientos. Yo no odio al primer ministro de Suráfrica, por ejemplo, porque al fin de cuentas es un señor que ni me va ni me viene, ¿no? Le tengo mucho cariño, ¿no? Históricamente. Lo leo, leo lo que le está pasando, ¿no? Yo no puedo decir que odio al señor ese que comanda esa cáfila de asesinos que se han vuelto, que se ha vuelto la región Serbia, en Yugoslavia, o en la ex Yugoslavia. Yo lo veo en la televisión y me da repugnancia, pero no lo odio, porque esas balas no me silban a mí, en lo oído, así. No comprometen, por ejemplo, la seguridad de mi hijo, por ejemplo, esas balas. Me imagino que yo fuera Yugoslavo, lo odiaría, pero como pocas cosas se pueden odiar en mi vida. Ahora, más personalmente, ¿es irresponsable con su familia, sus esposas, sus hijos? Hablamos de esposas porque ha estado casado varias veces. Eso sí, yo no lo puedo decir, ¿no? Eso lo tiene que decir. Es decir que si yo he sido responsable o no he sido responsable. A la larga, todos se emparecen a la vida. A la larga, las irresponsabilidades, con comillas, terminan por ser responsabilidades. Ahora, mi esposa es también tocado. La otra cara. Usted reza o considera que es una pérdida de tiempo. ¿Cree que alguien allá arriba escucha nuestras plegarias o hasta las debilidades son sordas? No nos responda ahora. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos. Quédense allí. Y ahora sí, ya nos puede contestar. A mí me encanta esa pregunta que me acaba de ser, ¿no? Porque me permite decir o desmentir algo que, según yo oigo, se suele creer mucho de mí, ¿no? Mucha gente piensa que yo soy una persona ateo o materialista. Quizás porque en una época de mi vida larga y hermosa y profunda dentro de mi vida, yo era del Partido Comunista, cosa que me llena todavía de orgullo haberlo sido. Entonces se supone que una persona que fue comunista debe ser necesariamente negadora de Dios o negadora de la espiritualidad, todo lo contrario, pienso yo. Yo creo en Dios. No sé si en el Dios del cristianismo que solemos representar como un señor de una gran barba o de otro que tiene una barba un poco más pequeña, ¿no? Es decir, no sé si en ello, no sé si en la anécdota que confirma o que determina esos dioses, ¿no? Yo creo en todo Dios, en todo Dios, en todo Dios que exista, en el de los árabes, en el de los judíos, en el de los indios, en cualquiera. Yo necesito constatar en mi vida la presencia de Dios. ¿Y busca refugio en Él o ayuda? Me da miedo muchas veces hablar con Dios, me da miedo hacerle preguntas. Yo no sé si Dios se ocupa de mí, ¿no? Yo no sé si yo me ocupo de Dios tampoco, ¿no? Pero usted que está allí, sé que en medio de la peor calamidad de mi vida terminaré por hablarle o terminaré por preguntarle o terminaré por decirle algo. Pero de verdad que me hace feliz decirlo. Yo no creo, es decir, yo no creo que ningún ser humano se puede explicar sin la intervención de un espíritu, ¿no? De una forma superior. A lo mejor, de aquí a 30, 40 años, 50 años, un científico acorrala la imagen de Dios y la traduce en un hecho científico, en una materia, en algo concreto y tocable, ¿no? A lo mejor eso ocurre, ¿no? Pero de que algo está dentro de nuestra vida y nos corresponde y nos armoniza, yo no tengo la menor duda. Marisela, ¿en qué otra cosa te refugias cuando te sientes realmente solo o no, o sientes que no te han entendido, por lo menos en tus trabajos públicos, ¿no? Cuando tú escribes, todos estamos pendientes de lo que tú haces. Que yo sé que hay momentos en que te has sentido mal interpretado o has sentido soledad en lo que has escrito o poco querido, así como te has sentido muchas veces muy querido. ¿En qué te refugias cuando estás en esos momentos? En mí, es decir, no... Me encantaría tanto poder decir que en otra persona sería tan feliz yo si pudiera decir que me refugio en otra persona, pero en realidad mentiría, ¿no? Es decir, por eso entonces me refugio en mí que es como quedar en el descampado como que llueve y no tienes techo, evidentemente. Yo soy un hombre que no ha tenido mucho techo en su vida, mucho lugar donde refugiarse, donde poner la cabeza y echar una lloradita. Eso me ha tenido, muy poco en la vida. Quiero que sepas que aquí tienes dos hombros cuando quieras. Los hombros de América. Sí, yo sé que sí. Porque yo te quiero mucho. Yo sé que yo tengo... No solamente eres mi amigo, sino que eres una persona demasiado importante en la vida de muchas personas. Así que no debería sentirte nunca lo mejor. Como ustedes saben lo que son para mí y lo que han significado para mí realmente en la vida. Exacto. A veces la gente que sabe de mi amistad entrañable con José Ignacio me pregunta cosas de él, ¿no? Que yo se las respondo porque creo que son obvias, ¿no? A mí me dicen que José Ignacio es un hombre solitario, que José Ignacio es un hombre muy serio. Yo quisiera aclarar a esa gente, José Ignacio es una de las personas que yo más me río en la vida. Que nosotros tenemos claves y signos con los que los entendemos él y yo nada más, ¿no? Entonces la gente me dice, pero chicos, yo veo a José Ignacio, que es así como tan serio y tan lejano. ¿Tú crees que José Ignacio de verdad quiera a la gente? Porque a mí me da la impresión de que José Ignacio está demasiado imbuido de él mismo y no quiere a nadie. El mero hecho de ver vivir mucha gente hermosa que me rodea a mí en la vida, ahí me constituye es un privilegio. No lo digo de verdad por ninguna adulancia a nadie, ni en particular. Yo soy una persona absolutamente afortunada, soy una persona que tiene como amigo a Fausto Verdial desde hace no sé cuántos años. Pues eso es un privilegio de vida. Es una cosa fabulosa. Entre Fausto y yo pasan a veces meses que no nos vemos, no nos llamamos. De verdad, porque él está ocupado, yo estoy ocupado porque nos trancamos o porque esto y lo otro pasa en la vida, ¿no? Pero evidentemente él sabe que hay un amor allí, un amor depositado, un amor que significa, a mí a mí me gusta la gente como es, es decir, en lo bueno y en lo malo, en lo erróneo, en lo que a mí me parece erróneo, no soy tampoco ningún crítico de la persona, ¿no? Pero evidentemente incluso si una persona me molesta o hace algo que me desagrada, eso me ha ocurrido con gente muy entrañable, yo termino por entender los motivos, las razones que esa persona tiene, ¿no? Yo respeto mucho el sentimiento, respeto mucho la amistad entre las personas. Yo considero que es un valor muy grande porque cuando uno tiene amigos inteligentes y bellos, gente bella, uno vive como catorce veces más la vida. Es decir, la vida te aprovecha mucho más. Si tú estás solo, vive una sola vez. Pero ¿cuánto me ha enseñado mi Fausto? ¿Cuánto me ha enseñado mi Ibsen Martínez? ¿Cuánto me ha enseñado mi Marisela? ¿Cuánto me ha enseñado mi...? La gente linda, ¿no? Que me ha acompañado a mí en la vida en tanta cosa y en tanta... Y hablando de amor y cariño, usted ha escrito varias telenovelas que tuvieron mucha fama. La Dama de Rosa, La Señora de Cárdenas, Emperatriz. Entre los intelectuales, el ver novelas lo captan así poco elegante y que las novelas las ve el pueblo. Nada más, ¿qué opina usted de eso? Yo opino muy mal de los intelectuales. A mí me parece que los intelectuales son muy tontos. Realmente. A mí me parece que una persona que diga eso es un necio realmente. Es una persona que ni siquiera merece el calificativo intelectual. Todo lo contrario. Yo pienso que un gran intelectual sería una persona que le deberían descantar las telenovelas realmente. Es que es un gran intelectual. Es que es un verdadero intelectual. Eso que antiguamente se llamaba un sabio. Es una persona que ama todo. Ama la vida. Yo se lo voy a poner como un ejemplo. Yo amo mucho la música clásica y alguna pequeña erudición tengo al respecto. Entonces hay una cantidad de compositores que tienen la fama y ostentan la fama de ser grandes compositores, profundos, serios. Hablo Mahler, hablo Mozart, etc. Pero de repente hay un compositores como el pobre Tchaikovsky que escribió un ballet que se llama Cascanueces que es una cosa muy clase media y muy tópico y muy lugar común. Sin embargo es extraordinaria. Es decir, un crítico musical que diga que el Cascanueces tiene menos valores musicales que la novela Sinfonía de Beethoven es muy idiota realmente. Pero todo tiene... Es decir, todo se divide en bueno y malo. También las telenovelas se dividen en telenovelas buenas y telenovelas malas. En este país el 99% de las telenovelas que se están haciendo en este momento son no malas, horrendas. ¿Y qué prefiere Cabrujas? ¿Escribir teatro o escribir novelas? Yo prefiero todo. Todo, 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 todo. Porque para mí es lo mismo. Es decir, yo esa trampa que alguna vez yo me impuse a mí mismo o alguna vez lo dije, ¿no? O alguna vez me lo dije a mí mismo. Esa trampa de que voy a escribir telenovelas para ganarme la vida, para entonces llegar al teatro, que es la verdad. Eso yo lo superé. Porque eso es pensar como las prostitutas, ¿no? Igualito. Quiere decir, ¿cómo hacían? Porque las prostitutas hoy en día prácticamente ya no existen. Pero vamos, en los años 40, los años 50, la muchacha, esa muchacha que siempre embarazaba, que eso era típico y tópico, en el interior decía, bueno, no me metía prostituta tres años. Yo hago un dinerito, me compro una casita para mi hija y acomodo mi vida, etc. Y después me salgo del prostíbulo y vuelvo, pues, a... Ninguna lo logró hacer. ¿Su intención fue esa desde un principio? Sí, al principio sí, porque al principio la televisión era para mí como trabajar en un burdel prácticamente. Era la misma. Es decir, cuando yo llegué a Radio Caracas Televisión en compañía de Román Chalbó, eso una vez lo ha contado, ¿no? En mi vida llegamos, que nos citó José Antonio Ferrara. Nosotros teníamos muy mala reputación porque se nos consideraba gente castrista en Venezuela, el señor Chalbó y a mí. Entonces nosotros llegamos y fuimos contratados con pinza y con muchísimo temor, ¿no? De esto yo lo puedo hablar ahorita porque ahorita me parece cordial porque me ha pasado muchísimo. Todavía ni siquiera el hombre había pisado la luna, ¿no? Cuando eso ocurrió. Y me acuerdo de eso porque precisamente yo empecé a escribir televisión el año exacto en que el comandante Armstrong pisó la luna, ¿no? Me acuerdo que mi padre estaba muriendo en ese instante. Tuvo que mucho la muerte de mi padre con el derecho de yo trabajar en televisión. Al principio yo me sentía malísimo hasta que de repente Radio Caracas Televisión me dieron un programa con tres argentinas que eran igualitas idénticas. Aquellas famosas y legendarias y añoradas por mí las trillizas de oro. Que yo me imagino siempre que ella debe estar ahorita en el consultorio de un psiquiatra argentino a las tres a este punto de la vida. Bueno, cuando a mí me dijeron que tenía que escribir seis capítulos a las trillizas de todo de oro. A mí la vida ya no me importó a partir de ahí. Es decir, a partir de ahí yo podía hacer cualquier cosa en mi vida. Yo respeto mucho la palabra intelectual. Yo creo que es una palabra de la cual abusamos en Venezuela entre tantas palabras que abusamos que todo se llama poeta, por ejemplo. Yo el único poeta que conozco en Venezuela es Rafael Cadena. Yo no conozco ninguna otra persona que Sánchez Pelaje. No voy a ser calvinoso. Sánchez Pelaje. Sánchez Pelaje y Rafael Cadena son para mí la única persona que yo llamaría poeta en Venezuela. De resto, hay un brechichero, un chiripero que hace las veces de poeta, pero gamba, poeta era François Avignon o poeta era que se yo, Sánchez Pelaje. Es una palabra muy alta. Aquí en Venezuela entonces se usa de la palabra intelectual que cualquier trompo frío es un intelectual y eso no es así. Eso no es así porque intelectual es un hombre organizado, sistemático, al día, con mucho libro a cuesta, con mucha lectura a cuesta intelectual. Es un título al cual el hombre aspira. Es como la otra y no me voy a entender demasiado. Es como una palabra que me endilga, a veces, el señor autor, un dramaturgo. Palabra terrible, una palabra divina, una palabra misteriosa, una palabra que inventó lo griego para designar a aquel artista capaz, nada menos, que de imitar a Dios, es decir, de crear vida. Yo todavía no me siento dramaturgo y creo que me moriré sin ser. Es un señor que escribe comedia, que escribe teatro, es un escritor de teatro, pero un dramaturgo era Sófocos, vamos, es decir, ese sí era un dramaturgo. Un dramaturgo es Shakespeare. Cabrucas, usted nos ha demostrado tener muy buenos ojos, pero vamos a ese sentimiento místico del cual hemos estado descubriendo hace poco. Es como si usted tuviera esperanzas de nuevos paraísos y como buen nativo de cáncer, puede ser dominado por la luna. Entonces, usted le puede tener temor a la luna llena, no teme convertirse también en un posible hombre lobo. No nos conteste. Y ya estamos de regreso con la otra cara de José Ignacio Cabrucas y vamos a ver qué nos responde en esta oportunidad José Ignacio. Sí, yo no tengo miedo a la licantropía, ¿no? A la posibilidad de que me salgan unos pelos y las uñas se ven. Pero yo tampoco tengo esa peligro. Yo nunca veo la luna, maestro. Yo en mi vida he visto la luna, así muy pocas veces la he visto. Yo cuando veo la luna la veo por azar, yo normalmente soy una persona que camina mirando hacia abajo, muy poco miro yo hacia arriba, muy poco me interesa el cielo en el sentido ósmico de la palabra, en el sentido astronómico de la palabra. Ahí me dicen que hay estrellas, usted ha visto muchas, yo nunca he visto casi. Luna menos, yo no sé cuando el cuarto creciente o cuarto menguante, a veces aparece una lunota inmensa en Caracas y yo mira la luna, y se le ve como el borde, digo, la sombra de los cráteres, esa luna, bueno, la tiene que ver todo el mundo. ¿Qué nos dice la otra cara respecto a esto? ¿Por qué José Ignacio Cabrujas mira hacia abajo y no hacia arriba? Bueno, puede ser porque hay algo de intelectualmente, para esa palabra, primitivo y sensible en Cabrujas, como si su alma genética dejara registrada en su subconsciente el llamado de la selva, que hoy en el concreto es como tratar de empeñarse en no reconocer el llamado de la sangre. es posible. Es posible, yo esta cosa yo no miro para arriba, es porque yo normalmente miro para abajo, quiero decir, porque abajo es tan importante, ¿no? Y no solamente abajo, sino a los lados, ¿no? Uno tiene que estar, para vivir aquí en este país, uno tiene que estar mirando bien donde pinza y para acá y para acá, ¿no? Es muy desconocido. Es decir, ya la idea, sí, sí, soy. Y la idea de mirar para arriba a mí me queda un poco grande, ¿no? Es decir, a mí la idea de mirar para arriba, ya termina de envejecer, ¿no? Yo tengo un sueño, ¿no? Cuando yo me vuelva anciano, una palabra que hay que usar con propiedad, cuando yo me vuelvo anciano, ¿no? Es decir, hay un pueblito en Venezuela que se llama Santa Fí, este pueblito de pescadores absolutamente anónimo, ni siquiera tiene carretera o por lo menos, cuando lo conocí no tenía carretera. Y yo el sueño que yo tengo en mi vida cuando me siento ya anciano es terminar mi vida en Santa Fé, allí en la playa de Santa Fé, ¿no? Realmente hablando con los pescadores de Santa Fé, no porque yo sea un hombre que le gusta el campo, yo nunca he sido naturista, yo detesto el paisaje bucólico y yo con la naturaleza no me llevo muy bien, ¿no? Solamente que un día en mi vida, allí en la playa de Santa Fé, yo participé de una interesantísima conversación como no pecadora acerca del problema de los cardúmenes y eso a mí me tocó muchísimo en la vida. Y como a mí me gusta pescar, aunque parezca mentiría, yo tengo una cañita en Margarita y entonces yo a veces pesco nada significativo, lo más que pescar es una cosita así, pero me siento sumamente orgulloso, ¿sí? Por eso que le digo, no sé, el cielo, el cielo, ahí está, Déjelo ahí. Por cierto, ¿ha escrito alguna obra a propósito de esa conversación que tuvo con los pescadores? No, no, en realidad, yo nunca escribo lo que me pasa en la vida, lo que me pasa en mi vida no tiene ninguna importancia, sobre todo en términos teatrales, es decir, uno no debe escribir de lo que vive ni de lo que le pasa, uno escribe para otras personas. ¿Y cuál es su inspiración entonces? El trasero, el trasero es la gran inspiración de un escritor, es decir, el uso adecuado y largo del trasero montado en una silla, esa es la única inspiración que un escritor tiene, un escritor no tiene inspiración. Pareciera que no eres un hombre romántico, sino más bien muy pragmático, ¿no? He dicho eso. No miras la luna, no sabes si hay estrella, pareciera. Yo quisiera que le dijeras a la gente, pero yo no creo eso, pero, ¿te sientes una persona con posibilidad de ser un romántico o no? Creo que otra cosa soy, si no, si no, exactamente. Ahora, la idea, Maricela, de andar con una tipa ahí en la vida y dices, ay, mira la luna, etcétera. No. A mí, no, porque es que me lo impide, yo no sé, una cierta, estética, ¿no? A mí me parece sumamente peligroso cuando uno empieza a hablar de la luna con una bella persona al lado, una persona que uno ama. Uno debe hablar de la persona, ¿no? De eso, más que mirar la luna y que mirar los ojos de esa persona. Eso es lo que yo creo que es romántico. Hay que mirar los ojos. Hay que, hay que, hay que tocar mucho, hay que, hay que agarrar mucho, ¿no? Hay que, hay que vivir mucho eso, ¿no? Entonces, a ver la luna, no sé, ¿no? Pero cabruja, quizás a la luna no hay que mirarla, sino hay que sentirla dentro del corazón. Yo no la he sentido, yo nunca he sentido la luna dentro del corazón. Créame, yo no he sentido otras cosas dentro del corazón, o me la paso sintiendo otras cosas dentro del corazón, entre ella hasta la posibilidad de un infarto, creo. pero, 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 por comer mucho. Pero no la luna. ¿Es cierto que cocina divino la comida italiana? Eso yo sí sería inapropiado que yo lo diga. Bueno, que cocina comida italiana. Eso en sí, que me gusta mucho, no hay que me celebran, es decir, ese es un mérito que yo tengo en la vida que me lo han celebrado algunas personas. Quienes que te amen profundamente, preparas una comida, un plato de pasta. Hace unos años, hoy en día hay variados, ¿Has variado la táctica? He variado esa táctica, si es que eso alguna vez fue una táctica. Evidentemente lo he variado un poco, yo la cocina no la uso tan, tan para esa atmósfera, ¿no? ¿Qué usas ahora? Si tengo tiempo que no te veo. ¿Usted opina que el amor me disina como el ojo operático? O sea, eso me uso yo. El amor entra por la boca. Fíjense, las personas que han compartido mi vida han tenido la buena suerte de que yo nunca he aceptado que cocinen. Sino que he cocinado yo, ¿no? Por lo tanto, yo tengo ese valor en el mercado. Es decir, ¿Quién se casa conmigo, pues, se casa conmigo y no cocina, lo cual es un mérito en la vida. Evidentemente, yo no creo que el amor entre, digo, por la boca, digo, con una comida, por la boca otras cosas, ¿no? Pero el amor con la boca. ¿Y para preparar la comida, ¿ha ido alguna vez al mercado? Toda la vida. Toda la vida. Yo me la paso yendo a los automercados, al mercado de Quinta Crespo, yo soy el candidato más grande de los mercados venezolanos, eso es para mí la vida, ir al mercado. ¿Y candidato a alcalde? Jamás en mi vida, jamás en mi vida. Yo no quiero ocupar en este país ningún cargo de ninguna especie, no de ninguna... El último cargo que ocupé, que salió con las tablas de la cabeza, fue un cargo simbólico en la Fundación Teresa Carreño, en la Junta Directiva de la Fundación, y desde ese día hice un juramento público, estoy dispuesto a renovar en este programa y a continuar el resto de mi vida que jamás, es decir, que autorizo porque me escupa en la cara prácticamente, si me ve que yo estoy ocupando un cargo público. Ni con este gobierno, con este gobierno muchísimo menos, ¿es visto? Pero ni con el que venga, ni con el de atrás, ni con el... ni siquiera con uno que me guste. Cosa que me parece muy rara porque yo no me reconozco hoy mismo si me llegara a gustar un gobierno. Yo creo que el día que me guste un gobierno me iba a morir. Yo tengo esa impresión. ¡Pauzo! ¿Cómo no? Pero voy, como me dijeron al inicio del programa que yo le preguntara algo a Cadujas, se me ocurre, recordando tantas cosas que nunca... que hemos vivido juntos pero que no le pregunté, ¿no? ¿Cómo se remató, por ejemplo, aquel sketch? Hablaban de escabrujas que miran hacia abajo, que miran hacia arriba, que miran a la luna. Yo creo que José Ignacio es de las pocas personas que todavía se ruboriza, aunque les parezca mentirado. Si me hace muchas veces yo creo que se quita los lentes para no ver así lo que le rodea y que es un gran tímido y que se ruboriza. Y a propósito de decir mi pregunta, te voy a hacer una pequeña historia para llegar a la pregunta. Se remonta hace así como casi 20 años. Estábamos ensayando Simón y Flavio y yo, Flavio, decía Simón Bolívar. ¿Veinte años? ¿Hace menos? ¿Cómo va a ser 20 años? No, te confundo la parte cultural, le va a ser como 15. Exactamente. Estábamos ensayando eso. Diez. ¿Diez? Diez. Ah, pero qué buena memoria, tío, me cuida, me parece que hace todo mucho tiempo. Estábamos ensayando, José Ignacio la dirigía, la obra de Isaac Choclon, Flavio Caballero hacía Simón Bolívar y hacía Simón Rodríguez. Llegamos a la sala Juan Azujo y a José Ignacio que en eso la irresponsabilidad es muy rara porque él, por ejemplo, cuando ensaya y se compromete con un espectáculo es el primero que llega siempre, ¿no? Yo siempre he querido emularlo y procuró correr y llegar antes de la obra. José Ignacio estaba sentado con una exaltada joven en una mesa así. José Ignacio estaba sentado con la joven y la joven le miraba con pasión desbordada, casi con los ojos brotados, ¿no? José Ignacio con la cara así un poco como ruborizado que en los lentes que estaban... Flavio, Fausto, acérquense, vengan aquí a compartir. Cuando venía la mujerecita, pues no sé, me pareció que no era propio estar allá. De repente, la mujer, yo sentí, nos separamos así, la mujer le decía a José Ignacio es que yo necesito tener un hijo contigo. Pero joven, pero qué falta de gobierno, ¿qué es esto? Pero vamos a tener un hijo y ahorita, cálmese, no, no, es que yo necesito tener un hijo con usted, es que yo lo necesito. José Ignacio me decía, pero bueno, eso no se hace así como lo vamos a hacer aquí. Cálmese, un momento, la mujer cada vez más exaltada, casi que José Ignacio tuvo que defenderse como una matrona romana de los ímpetus de aquella joven, ¿no? Al final, Pablito, que era el asistente, pues no pudo remediar el hecho de tener que alejar a la joven de José Ignacio. Entonces, yo todavía nunca le pregunté si después de ese encuentro tan fantástico, José Ignacio llegó a cumplir con la petición de la joven si le hizo ese hijo que la mujer solicitaba de él. No, no, porque es que los hijos no se hacen, no, es decir, los hijos no se hacen, era como una fábrica o algo así por el estilo. Yo sé algo de la vida y el respeto del concepto de un hijo, un hijo es algo demasiado importante, es muy traumático en una parte, es muy hermoso en otra parte, es de todo, no, es una gran angustia, es un gran amor, es de todo, un hijo inspirada en hacer cosas buenas, malas, no todo un hijo es bueno, no toda la relación de un padre con un hijo puede ser dulce o hermosa, muchas veces revela en nosotros como decía una inmensa angustia. Eso fue un incidente, no, espero que en ningún televidente me voy a tomar a mí por un galán, una especie de galán que a la mujer le andan diciendo eso en la vida, eso fue un incidente. O sea que usted fue víctima de acoso sexual. Fue víctima del acoso de sexual neurótico. Pero creo que una persona que no estaba bien realmente, porque se necesita no estar muy bien de la cabeza para plantearme a mí eso, ¿verdad? ¿Y qué otras cosas ruborizan a José Ignacio Cabrujas? Me ruboriza mucha gente, me ruboriza, por ejemplo, el doctor Caldera muchísimo. Cada vez que el doctor Caldera dice una cosa yo me ruborizo cada día con más frecuencia. Me ruborizó siempre Pérez, Pérez es una persona que me ruboriza con enorme facilidad, ¿no? Yo me acuerdo un día, voy a hablar de una persona que quise muchísimo, de Alfredo Sadel. Yo me acuerdo un día en la casona yo fui invitado a una especie de despedida de vida de Alfredo Sadel. Alfredo estaba viviendo sus últimos momentos y el presidente Pérez esto que esto que realmente lo enaltece, le quiso dar una gran condecoración y quiso celebrar aún dentro de esa gravedad de Alfredo la presencia de ese hombre extraordinario, de ese gran artista que Venezuela tuvo y entonces, bueno, allí estuvo Alfredo ya en una silla de ruedas, etcétera, y le pusieron pues su chapa característica y su cosa y su, y todo su orden, toda esta cosa. Y cuando Pérez dio un discurso, entonces dijo un discurso, un discurso improvisado, dijo, dijo, porque este gran intérprete del bolero que ha recorrido todo el bolero latinoamericano, desde el bolero de Rabel hasta, hasta no sé quién. Entonces, cuando yo escuché y lo que digo era un chiste, era absolutamente así, cuando yo escuché al presidente, al expresidente Pérez decir el bolero de Rabel y mencionarlo como un bolero, bueno, ¿cómo hace uno? Si no, uno se tiene que ruborizar, ¿verdad? Porque el presidente de la república es el que te ha dicho esa burrada delante de... Mucha gente dice burrada. En este país, yo, bueno, cuando las escucho me ruborizo. Y burradas lindas, hermosas. Es decir, no es que le pida a nadie que sea sesudo o que sea erudito, ¿no? Pero que sí le pido que no sea cursen. Eso sí, a mí la, la cursinaría me ruboriza. Y hablando del presidente, si en las próximas elecciones tuviera que votar entre Escobar Salón, Irene, Chávez, Carmelo Lauría... ¿Por Carmelo Lauría? Nunca. Yo aprovecho para decir, yo tengo mucha estimación del comandante Chávez, pero me parece un inmaduro emocional. Me parece una persona que no ha llegado todavía a prepararse para ser presidente del país, un hombre aguerrido, un hombre chalepichón, un hombre poderoso. Pero eso no basta, si no se gobierna con los reaños, no se gobierna con los testículos, se gobierna con la cabeza. Un poquito de testículo, está bien, pero centrado en la cabeza. Usted me dio Irene Sáenz, yo tengo gran admiración por Irene Sáenz, es una persona que he aprendido a respetar. Yo fui de los malas lenguas y de los que trataron de ridiculizar, aunque nunca, gracias al cielo, me atreví a escribir eso, pero en mi vida íntima, yo fui de los que decían, ve a esa pipa, porque fue muy Venezuela y es bien bonita, entonces va a ser alcalde. Pero hombre, eso, he debido haberme metido la lengua, porque lo que ella ha hecho puede ser formidable. Dicen ahora, la gente, no es que ella tiene mucho real bueno, pero es que otros que estaban allí tenían la misma cantidad real de ellos y no hicieron eso. Evidentemente, o sea, usted me dice Irene Sáenz, si queda Escobárselo, sí, fíjense que es la que me provocaría más votar por ella. Escobárselo, es una persona por la cual tengo gran estimación, pero la cual yo nunca he descifrado como presidente de la República, no lo descifro, no lo encuentro en ese cargo, me parece que es un hombre que debe ocupar otras posiciones. ¿Y por quién votaría entonces? En este momento por nadie, absolutamente por nadie, porque yo, en primer lugar, no creo que el país debe tener unas próximas elecciones así nomás. Es decir, yo soy una persona ganada por la idea de una constituyente, por la idea de que este gobierno tiene que ponerse una fecha límite, porque es demasiado, y si no se puede meter la pata tanto, tiempo, no. Entonces, es necesario barajar el dominó en Venezuela. Yo creo que Venezuela ha agotado un esquema político, lo ha agotado, y eso no debería de ser una tragedia, porque todo en la vida se agota, no se agota el amor, no, se agota todo. Si se agota el amor, ¿cómo se agota el esquema político? ¿verdad? Entonces, hay esa cosa maravillosa que es la democracia, en la cual creo, pero firme, pongo la cabeza arriba. Pero vamos, eso es una cosa que comenzó en el 58, y ahora vamos por el 95, digo, 95, no, si, 95. Entonces, eso tiene un tiempo, entonces, esta cuestión de cronómetro que tiene el país, de que cada cinco años que está leyendo un presidente, y que ahora, usted se imagina esa catástrofe que nos espera ahora en diciembre de tener que elegir gobernador de Estado y alcaldes otra vez en el país para comenzar y recomenzar y volver a comenzar eternamente este proceso. No, nosotros tenemos que trancar el juego por un momento, volvernos a reunir y decir, bueno chicos, esta constitución que tenemos, ¿qué nos gusta de ella y qué no nos gusta? ¿Será bueno elegir un presidente por cinco años? Es una estupidez lo de que el presidente de Venezuela dure cinco años. ¿Cuánto debería durar? Diez, es más, yo tengo una fórmula personal. ¿Y si es malo también? Mire, si yo fuera candidato presidente, yo me lanzaría con otro, así como en aquel viejo programa de radio que se llama Los Dos Ligaditos, yo diría, vote por Los Dos Ligaditos, así, fulano y cabrúa, viene fulano y gobierna y ahí está cabrúa detrás. Entonces, terminó fulano, hacemos unas elecciones de nuevo, pero ya se sabe que yo continúo lo que estaba haciendo fulano, que es que aquí... como en el anuncio, lo que a la primera se le pasa, a la segunda lo repasa. Póngale, eso es muy sabio y lo saben muy bien las personas que planchan, que es lo que requiere este país mejor planchado. El problema es que aquí cada gobernante es histórico y cada gobernante abre un periodo histórico. Este es un país que tiene nada menos que nueve o diez periodos históricos en treinta y pico de año aquí, me ha pasado eso en la vida. Es decir, un periodo histórico, una era. Aquí hay la era de Leóni, la era de Betancur, la era del doctor Caldera, la era de Cap 1, la era de Cap 2. Son eras, el país dice, ahora sí, todo patas arriba, ahora seguimos para otra cosa. No continúa el país, esto es la de Gran. Nuestro último gobernante histórico, el doctor Caldera, yo le ruego al señor que sea nuestro último gobernante histórico y que el próximo gobernante de Venezuela no sea histórico, no sea tan trascendental. Vamos a dejar el tema de la política a un lado y vamos ahora a darle la palabra a la otra cara. Sin duda que Abrucas es un hombre de nacimiento, pasión y muerte porque como buen amante de la pasta y especialmente de los pagueis hay un gran simbolismo porque los pagueis pueden reflejarnos al cordón milical la salsa de tomate al condimento al sabor y los gusanos, los pagueis a la muerte, a la destrucción de nuestro cadáver. Entonces, ¿con cuál se identifica más usted Cabruja? con el cordón de umbilicala, con la salsa de tomate o con los gusanos? Usted me echa una gran broma porque cómo me como yo. Y vamos a dejar la respuesta para el regreso de Comercial. Regresamos ahora con la broma que le echó la otra cara a José Ignacio Cabruja. porque toda esa especie de freudianismo que me ha planteado el señor Mapa la otra cara con respecto a un plato de espagueti me paraliza el apetito como así yo esta noche maestro para comerme unos espaguetis pensando que ahí está la muerte o una cosa así que no, los espaguetis son unos espaguetis la alegría de la vida son hermosísimos realmente son un gran descubrimiento del ser humano no debería comerlos tanto eso lo reconozco debería comer menos evidentemente no solamente de espaguetis menos de todo pero en fin me gustan es una pasión que yo tengo en la vida no lo hago tan tan psiquiátrico o tan psicológico digamos no me obligue a pensar en esas cosas a él no le gusta que le digan ni cabruja ni maestro y uno le dice de todas esas cosas mira José Ignacio tengo entendido que últimamente no sé por qué bueno sospecho el desaprovechamiento creo yo que tiene la televisión venezolana con los valores nuestros estás mucho más abocado a trabajar en te han solicitado de trabajo en Colombia ¿cómo ves tú la televisión colombiana en comparación con la nuestra? es estupendo esa pregunta porque permite hablar de un tema que yo creo que no a mí por lo menos me apasiona mucho Colombia esencialmente está haciendo las cosas mucho mejor que nosotros en materia de televisión ¿por qué está haciendo las cosas mejor? porque se respeta el campo de trabajo es decir porque no hay esta gerencia nefasta que caracteriza la televisión venezolana que es una gerencia sabionda es una gerencia que escribe libreto una gerencia que critica que supervisa pero que supervisa aspectos que van muchísimo más allá del campo de una gerencia yo comprendo perfectamente que una persona que invierte un dinero o que tiene que cuidar un dinero que cueste una terrenora esté pendiente evidentemente de lo que está ocurriendo allí de los niveles de sintonía que sostiene otra cosa sería absolutamente ingenuo y fuera de lugar pero evidentemente cuando la persona aporta la fórmula es decir cuando la persona tiene el tupé y la falta de respeto de decir no es que no hay que hacer esto sino esto y pone un ejemplo eso es el ridículo que absoluto de la televisión venezolana pero eso ocurre con mucha frecuencia no se respeta el trabajo de las personas que hacemos televisión venezolana no se respeta los actores no se respeta el proceso de un actor no se respeta el estudio de un personaje no se respeta la memoria de un actor la conducta de un actor dentro de un ser de filmación a pesar de ello seguiría siendo telenovela si como no porque hay que luchar porque además eso es no solamente un medio de vida eso es un oficio para mí es una profesión y yo no estoy dispuesto a abandonar esa profesión cuando nosotros hicimos la señora de Carmen a Nojela que escribiste tú se revolucionó la televisión y la telenovela venezolana entonces es insólito que la memoria del venezolano sea tan inmediata que ya no nos acordamos de eso y que ahora te llame Colombia a ti para asesorar trabajos que tú has venido haciendo en nuestro país y que nos hizo un momento abanderados de la telenovela exactamente hay una cosa chico que se pregunta mucho la gente cuando hablo justamente me lo recuerda a Marisela ahorita que están haciendo señora Isabel que es una novela muy bella que tiene antecedentes nosotros cuando hicimos la señora de Cárdenas que ha mencionado Silvia Rivas divorciada Chao Cristina novelas en las que colaboramos juntos esas novelas tuvieron rating por lo menos la señora de Cárdenas batió récord de sintonía a mí siempre la gente en la calle me pregunta pero bueno si aquello tuvo rating ¿por qué después se cortó tan violentamente? yo suelo argumentar y decir cosas que en realidad no estoy muy seguro de que fueran realmente lo que sucedió para que esas novelas dejaran de hacerse yo creo que al público le interesaría mucho conocer la opinión de José Ignacio al respecto ¿qué pasó si aquellas novelas realmente cumplieron un ciclo y además tuvieron mucho rating ¿por qué fueron olvidadas? ¿por qué fueron relegadas? y ahora están suscribiendo aquello que nosotros hicimos por novelas que son importadas sí es lo que yo llamo el fenómeno de la chicanización de la televisión venezolana cuando comenzó el ángulo de exportación mientras la televisión venezolana no tenía el mercado internacional la reflexión sobre sí misma sobre el país donde vivía era evidentemente mucho más patente aparte de eso hubo una coyuntura políticamente favorable para que se hicieran cosas por el estilo de la señora de Cárdenas después cuando llegó el gobierno de Herrera Camping que echó a perder toda la televisión venezolana precisamente como todo lo que hizo Herrera Herrera era una persona que pretendía salvar la cosa y queriéndola salvar realmente las hundillas acababa con ella entre las cúltiples cosas que acabó Herrera acabó con ese impulso de la televisión al convertir el problema de la relación del Estado de la televisión en una supervisión de censura es decir al decir el gobierno hipócritamente que una telenovela solamente podía ser cuestionada desde el punto de vista y la podían ver los niños o no si la novela era idiota pero no había escenas fuertes y solo la podían ver a los niños sin darse cuenta de que el peor daño que se le puede hacer a un niño no es mostrarle una escena fuerte llamada fuerte sino mostrarle una idiotez evidentemente que rebaja al niño si esa idiotez no sea lírica entonces eso es lo que pasó el mercado se tragó eso y empezó esta idea gerencial del culebrón largo de la cantidad de capítulos que entonces como estructura evidentemente deteriora al geno no se puede escribir algo como la señora de Cárdenas como la señora Isabel o como algunas novelas que tramite este canal que son una estupenda de Colombia y de Brasil no se puede escribir si el formato continúa siendo un formato de 200 horas de televisión eso es absolutamente irreconciliable con esa calidad de historia y eso es lo que yo creo hay signos en Venezuela sin embargo en este momento que a mí me permiten decir que muy pronto aquí las cosas van a cambiar y van a cambiar porque las telenovelas venezolanas que tuvieran mucha tuvieron mucha aceptación en el exterior cada día tienen menos aceptación y Venezuela está perdiendo a pasos desgigantados los mercados y quien nos está agarrando en este instante Colombia entonces bueno yo imagino que los gerentes que cometen mucha burrada terminarán por reflexionar como reflexiona un gerente un gerente reflexiona con el codo nada más con la cabeza nunca pero con el codo si cuando el codo le duele es decir cuando hay que apretar y soltar el dinero ahí si está un problema y yo creo que ahí llevamos y este era José Ignacio Cabrujas un poco de lo que cada uno de nosotros somos por eso la importancia de su obra y de su figura y por eso el hondo del orto que se da que se da